... Bueno, estamos con Hugo Videla, técnico de esta categoría de monomarca que estábamos hablando recién de la llegada junto al turismo carretera. Contanos un poco, Hugo, de qué se trata y algunas partes técnicas justamente de los autos. Bueno, esta, como todas las categorías monomarcas, arranca de un auto estándar de calle con alguna preparación para que sea más fácil de manejar en un circuito. Y el éxito de esta categoría en realidad está relacionado con participar con el turismo carretera todo el año, que le brinda este barco, este público y la transmisión por televisión. Así que esta es nuestra tercera presentación, pero confiamos en que dentro de poco tiempo estén haciendo cola para querer correr con nosotros. Contame un poco, los pilotos, cómo se llevan entre ellos, cuáles son los que más remarcan de manejar estos autos. Mira, los pilotos, lo que nosotros tratamos es de que haya un grupo que venga acá a pasarlo bien, hasta tener un fin de semana divertido y entretenido. Y ojalá se arme un lindo grupo como para salir, comer. Estamos intentando ahora, entre carrera y carrera, hacer un asado en el taller, cosa que hagamos un poco de sociabilidad. Y entre ellos, mira, están todos ahí juntos, comen, se critican, que me cerraste, que me dejaste pasar. Hablan como si fueran pilotos profesionales, hablan de las maniobras. Peor, 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 porque si los escuchás hablando, les dan consejos a Schumacher, a Irton Senna, todo. Pero bueno, vienen a pasarlo bien y el objetivo final de la categoría es para la gente que no ha tenido experiencias anteriores, que venga y pase un buen fin de semana. A diferencia de los autos de calle, contanos un poco sobre el motor, algo técnico, a qué velocidad llegan. Bueno, en realidad, nosotros mecánicamente hacemos poco. Lo que hacemos es, primero de todo, lo más importante que nos preocupamos es porque tengan todas las medidas de seguridad. Y luego tienen que mejorar la suspensión para que puedan estar en un circuito. Obviamente usan gomas slick. Y muy pocas cosas, los frenos están reforzados y especiales, pero mecánicamente el motor es el mismo que usas vos en la calle. Claro que les alcanza y les sobra, porque tiene 190 caballos y es demasiado para algunos. Para empezar, claro, hay que domarlos. Para algunos es demasiado, para algunos es demasiado. Así que espero que esto que ahora recién arranca, estoy convencido que con un poco más de actividad vamos a tener una linda categoría todo el año. Seguramente, que así sea. Hugo, muchas gracias. A vos, gracias a vos. Gracias.